Tu me dices que no sientes nada y yo se muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa, yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas, me erizas la piel, me envuelve, yo sé que yo pierda la cabeza Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tu la pierdes por mi Te deseo, me desea, yo sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mi, te deseo, me desea Tengo tu voz en mi teléfono y las ganas de volverte a ver Yo observo todos los días y el mes, nadie me había gustado tanto como tú A mi solo me gustas tú, tú, baby solo tú, mami solo tú A ti te pierda la cabeza, pero y cada vez que tú me rezas Yo sé que yo pierda la cabeza por ti, tu la pierdes por mi Te deseo, me deseo ¡Gracias!